Fede, va a la hora. No, no, estoy solo, estoy solo. Estoy muy bien, estoy muy bien. Por mucho tiempo estuve mucho en pareja. Por mi vez estoy solo. Se han conocido, creo que 28.378 parejas. No fueron tantas, no fueron tantas, pero... Sí, la verdad que no estoy orgulloso de que se sepa tanto de mi vida. Me gustaría mantenerlo un poco en privado. Estoy intentando que se... ¿Hubo algo con Mika Vázquez en algún momento o no? Ya que la tenemos acá, quiero investigar. Por el... El muro infernal, investiga. Éramos jóvenes. Sí, éramos jóvenes y... Y él se enamoró. Bueno, bueno, para... Tan hermosa ella, esos ojos, esa cara. Yo le dije, no es por ahí. Pero para, ¿vos no te pasó nada conmigo? No, no, eras uno más. ¡Oh! ¡Por favor! ¡Por favor! Le clavó la puñalada en el corazón. ¿Por qué iniciar así? Era un chico joven. Sigue siendo un chico joven. No, no, en ese momento era mucho más joven y más lindo. Estaba descontrolado, tiene razón. Más lindo, dijo. Tenía 21 años, 22 años. Era otro Federico, realmente. Yo le doy la derecha. Ahora, ¿cuánto tenés? 30. Eso, ahora hay que darle otra oportunidad ahora. Ahora... Peor que antes estoy. Otra oportunidad. Bueno, qué increíble. Entonces, ahí como una llama y una ceniza que quedó. ¿No cómo era cuando hay cenizas? Donde hubo fuego. Eso. Nunca me va a salir una sola de estas frases bien. Y se percibe, Marley. Se percibe en el estudio que las cenizas están aquí. Porque ella le quiere ganar porque quedó algo ahí, ¿viste? Había. Ya cuando la conocí fue como un toreo, ¿viste, Hugo? Al principio. Nos conocimos en una playa. Entonces, algo de agua hay también en este reencuentro. Yo creo que el que gana hoy puede invitar al otro a salir. Eso podemos hacer hoy. Pasó tanto tiempo. Una cita más. Quién sabe, hay una pequeña llamita chiquitita que se hicieron. La pregunta es, ¿por qué no funcionó, Mika, esto? A ver, ¿por qué no funcionó, Mika? Por favor. Claramente porque eras un desastre. Por favor. O sea, ella te dejó a vos. No sé si ella me dejó. Creo que un poco nos dimos cuenta que no era el momento. No, no. Los dos, ¿eh? Los dos le he hablado. En ese momento, veremos pasarla. No era ahí. Veremos si nos encontramos algún día en el muro infernal. Por ahí. Y acá estamos. Bueno, vamos a investigar más sobre esta relación. Aquí estamos. Si Fede pasa esta, yo le doy una cita. ¡Atención! Si pasa este muro, ella le da una nueva cita a Fede Val. Es como la reina, ¿viste? Ella decide, como siempre. Las mujeres siempre deciden. La mujer está empoderada y la mujer decide ahora. Sí, muy bien. Entonces, hay cita si él pasa este muro. Doble presión. Pero paga ella, ¿eh? Pagás vos. Ah, bueno. ¡Paga, espiva! Está bien. Cuando algo vale, hay que pagarlo. ¡Vamos! Está bien. Ahora estamos todos empatados en los derechos, así que puede invitar cualquiera de los dos. Invita a ella y ella lo invita a él. Así es la cosa si pasa el muro. Suerte. Vamos entonces con el casco. Mucha suerte. ¡Qué nervios! Es el debut de Federico Val en el muro infernal. No puedes adelantarte del área rosa y tenés que imitar la figura y tenés una cita en juego. Nunca nos pasó esto. Nunca nos pasó esto. ¡Qué clima! No sé si voy a poder comentar. ¡Qué precioso! ¡Ay, Ovalo! ¿Cómo estará Carmen Barbier en su casa mirando el programa? ¿La quería Carmen a ella? A Mika la quería. Entonces, Carmen debe estar ahí cruzando los dedos para que vuelva. Le mandamos un beso a Carmen. No sé si puedo. ¡Tres! Pásenme un trago, Carla. ¡Dos! ¡Muro! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! A ver. Es complicada la pose, pero tiene mucha presión. Hay que levantar los brazos. Hace la grulla. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se estaba jugando una historia de amor acá también.